Reconozco que me equivoqué al decir que el Corolla de 5 cambios no llegaba a los 378 kilómetros por hora. Pero bajo mi experiencia, el decir que el Corolla llega a esa velocidad solo por el rebufo y nitro no está del todo correcto. Vamos a crear un Corolla desde cero sin instalar la transmisión para dejarlo de 5 cambios. Y nos vamos a ir al test dinámico y ajustaremos solo dos parámetros los cuales serán suficiente para que este alcance esa velocidad. Ahora nos vamos a la suspensión y moveremos la disminución trasera a 0.30 y los muelles delanteros a 0.05 y solo con mover esos dos parámetros ya el Corolla puede alcanzar los 378 kilómetros por hora. Vamos a llenar el segundo tanque de nitro para hacer la prueba. Sistirando動画 ¡Suscríbete al canal! De esta forma podemos decir que el Corolla llega a 378 km por hora ajustando la suspensión y con ayuda del nitro, o con ayuda también del rebufo si juegas en línea. Esta es la forma correcta de aceptar cuando uno se equivoca, demostrándolo con argumentos sólidos basándose en las configuraciones que el mismo juego te da, sin salirse de contexto. ¡Suscríbete al canal!